En un hogar muy humilde, en obra negra, piso de tierra y rodeado de maleza, habita la familia Mejía. Sofía, madre del pequeño Abram, se encuentra desesperada porque desde hace días carece del servicio de energía eléctrica, a pesar de haber pagado 411 pesos. Lo más lamentable es que Abram es uno de los pequeños afectados de la guardería BC. Las secuelas, por haber inhalado humo, siguen causando estragos. Se enferma demasiado de tos, dolor de pecho y se asfixia. Abram requiere de atención especial, sobre todo de un buen ambiente fresco y tranquilo. Sofía comenta que la casa en la que viven es prestada. La luz la toman del domicilio de la dueña con cables subterráneos. Ella le pasó el número de registro, ya tiene la MUFA que le proporcionó desarrollo urbano. Solo falta el medidor, pero la CFE le está dando largas. Que ya no esperen tanto, que me hagan el favor. Ya está el murete donde va la MUFA. Por favor, pueden venir a hacerme ya lo que falta, el detalle de ellos. Se me complicó, me lo llevé a urgencias, pero ya te llevaba en perfecto bronqueada. Lleva cerrados los bronquios, confestionamiento y traía infección en la garganta. Por la misma humedad, pues, o sea, que no aguanté el calor ni los moscos y le tuve que poner el cooler así para que él pudiera estar bien porque estaba en la noche empapada. Pero los problemas no terminan aquí. Sofía hace un exhorto a las autoridades de salud para que le echen la mano con la atención médica de Abram, ya que el IMSS no le ha cumplido como dijo en un principio. La consuelan con decirle que su niño está vivo y si se enferma es normal en todo niño. A raíz de que llamé la atención de un doctor, ya como que, como que aparentemente, pues si me entiendes. Usted tiene que llamar la atención, como dice, y no realmente recibir un servicio que ellos comprometieron. Que vaya, yo como trabajadora, pues yo lo, yo lo estoy pagando, no mucho, no, pero se me está descontando y creo yo que ese descuentito va a lo poquito a lo poquito se va haciendo mucho, como diciendo que, pues ya, gracias a Dios tengo mi hijo y ya con eso, ¿no? Vas a una cita y es como si le fueras a pedir, a veces, ¿no? No todo el tiempo, hay muy pocos descontados. Este, es base al seguro, rogándole a Dios a encontrarte esa única persona que encontrase de entre mil, cierto, sí, cierto, o sea, es mucha, 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 muy mala gente. Esta madre dice estar desconsolada, pues en el trabajo le dieron unos días de incapacidad para atender al pequeño, pero luego, ¿quién cuidará de él? Si el IMSS no le ha comunicado dónde los van a reubicar, requiere de una guardería, pues es madre y padre a la vez. Brenda Hernández, Noticias Telemax. Noticias Telemax 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 Noticias Telemax